Hola, bienvenidos. Soy Gaby y hoy te voy a contar sobre la UTE. Número 1 en Ecuador, con el ranking QS y Time Higher Education. Con 5 de 5 estrellas en educación en línea, 3 sedes de primer nivel y convenios internacionales. Que ofrece 26 carreras de grado, 5 maestrías híbridas, 10 maestrías online y 9 especialidades médicas y odontológicas. Con 50 años de experiencia, más de 50 mil graduados y alrededor de 6 mil estudiantes actuales que avalan nuestra calidad académica. 9 de cada 10 estudiantes nos recomiendan. La UTE es la única universidad del país que cuenta con 4 centros de investigación avanzada. Además, hemos otorgado más de 5 mil becas de ayudas económicas al año, para asegurar el derecho a la educación de estudiantes de escasos recursos. Estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad educativa. Nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y colaboración internacional. Así lo demuestran los 62 convenios vigentes con instituciones de 17 países del mundo. La UTE cuenta con su campus digital orientado a maestrías en línea, en las que podrás obtener tu título en tan solo un año. Las clases y proyectos se desarrollan a través del entorno virtual de aprendizaje de la universidad, de forma dinámica, flexible e interactiva. Estudiar una maestría te permitirá crecer profesionalmente, logrando alcanzar puestos de alto rango y con ese aumento que tanto te mereces. Y ya que estamos hablando de maestrías en línea, déjame presentarte nuestra maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género. Este es un programa que abordará el análisis de los derechos de las personas, desde la perspectiva de garantizar una vida digna, respeto, movilidad, protección civil, equidad de género, acciones afirmativas, participación y equidad social, en el marco de un Estado constitucional de derecho. Estudiar una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género te traerá las siguientes ventajas. Conviértete en un magíster en condiciones de desempeñarse en campos de la cooperación internacional, políticas internacionales, implementar y evaluar proyectos orientados a los procesos de igualdad social y de género. Capaz de generar procesos de mediación intercultural, con énfasis en exclusión social, escolar, comunitaria, migración y erradicación de la violencia de género. Estos son los requisitos con los que debes contar para inscribirte en esta maestría en línea. Aprovecha los precios especiales que la UTE tiene para ti. Para conocer las formas de financiamiento, ingresa en posgradosute.es o comunícate con un asesor al... Gracias por acompañarme en este breve recorrido por la UTE. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Esta es la oportunidad que esperabas para estudiar esa maestría y convertirte en el magíster que siempre quisiste ser. Si quieres saber más sobre el proceso de admisión de las maestrías en línea, ingresa en posgradosute.es y sigue todos los pasos. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en la UTE! ¡Nos vemos en la UTE!